Música Aquí como veis, tenemos un precioso ejemplar de Amanita cesárea. Está cerrada y asemeja a un huevo cuando está frito. Por ello se conoce con el nombre común de huevo de rey. Pero si no la encuentra algún inoportuno y se la lleva, voy a esperar a que crezca para mostraros sus características porque verdaderamente merece la pena. Música Ha pasado un día de estallazgo que como veis es una auténtica joya para los ojos. Y de momento progresa adecuadamente. Si mañana no viene un inoportuno y se la lleva, como os prometí, voy a hacer un vídeo detallado de ella para daros a conocer las características de esta apreciadísima seta. Nos encontramos en el tercer día del hallazgo y como veis le han salido las hermanas menores. Es, únicamente ha sido avistada por el corzo, el cual, como veis, le dio un bocado. Es conocida con muchos nombres. El nombre de la amanita de los césares, amanita cesárea, huevo de rey, huevo frito, oronja, etcétera, entre los etcéteras. El nombre de amanita cesárea viene porque a César Augustus, el emperador romano, era muy aficionado a estas setas. Era devoto de estas setas que incluso las elevó al estatus de Ambrosía. Pues, otro emperador que consumía estas setas era Claudio. Y fue por ello envenenado precisamente con amanita faloides. Le dieron gato por libra, amigos, amanita faloides, en vez de darle la que consumía habitualmente. Una carne tierna de sabor agradable. Hay quien dice que le sabe a nuez. Y un olor también agradable al principio, porque cuando envejece la seta, ese olor se hace desagradable. Un olor espermático. Se trata de una seta termófila. Le gusta el calor. Se suele dar en robledales, encinares, alcornocales, castaños. Y sobre todo, en el verano, después de las tormentas. Y también en el otoño. Hay gente capaz de confundir a esta, a la cesárea, con amanita muscaria. Cuando la muscaria pierde, por la lluvia, los restos del velo universal que la caracterizan, y además clarea, queda por arriba naranja, hay gente que la confunde y se la come. Menos mal que la muscaria es una seta tóxica, pero si no comes muchas, no te hace mucho daño. Resulta que esta seta es una norma de oro, del mismo oro del color de ella, que tiene las láminas amarillas y el pie amarillo. Esto viene a decir que irrumpe las reglas del resto de las amanitas que tienen láminas blancas. Al principio, amarillo pálido, que va adquiriendo un amarillo más intenso, llegando a ser amarillo aureo. Apretadas libres, ventrudas, con lamélulas, que son pequeñas láminas que no llegan al pie, cutícula, estriada en los márgenes. El anillo es de color amarillo igualmente que las láminas y el pie, colgante, faldiforme y estriado en la parte superior. Aquí se puede ver con precisión que las láminas son libres, pues como veis, no están pegadas al pie. Un pie cilíndrico, que en este caso, por ejemplo, tiene los 15 centímetros de altura, además robusto y que es amarillo. Sin embargo, en la parte interna, a medida que vamos profundizando, es más blanquecino. El amarillo está más en la superficie. Pero fijaros, ahora lo cortamos y vemos que en la parte interna es más blanquecino. Además, este pie, cuando envejece, fijaros, se vuelve hueco. Aquí tenemos la muestra palpable de que es un pie a priori macizo, pero luego se vuelve hueco. Aquí se puede ver cómo es un pie claviforme a pesar de que está envuelto por la volva. Aquí lo tenemos perfectamente porque las características de la seta son fundamentales. Como veis, un pie claviforme y precisamente esta volva es el velo universal que en un principio contenía al carpóforo. Velo universal cuyos fragmentos, fijaros, a veces se quedan pegados a la cutícula. Una cutícula lisa y cuando está mojada, brillante. Y que de abajo, como veis, la carne es de tonalidad amarillenta y sin embargo, abajo del todo, en el interior, es blanquecina. ¡Gracias!